Música Bonjour Universidad Miguel Hernández y hola a todos sus alumnos Mi nombre es José Alfaro Navarro y trabajo aquí en Disneyland París Hace ya un año y siete meses más o menos que estoy aquí Estudié dos cosas en la Miguel Hernández, por un lado periodismo Y por otro, interpretación de la mano de Adán Rodríguez en el aula del teatro Zelda 1009 Y aquí en el parque pues hago todo tipo de cosas Como mantener las serpientes fuera de la bota de Woody Prepararme para el baile real con Susi Perla Por aquí, así estoy guapo A Cinicienta le va a encantar Llamar al genio de la lámpara O ser miembro del protocolo de la corte real de Princesas Disney También además soy actor y participo en eventos especiales como organización Este sitio está lleno de momentos mágicos Pero también había momentos mágicos, aunque cueste creerlo, en la universidad En aquellas mañanas de Radio UMH En aquellas tardes de improvisación con Zelda 1009 Y en cada uno de mis compañeros, amigos, profesores Que he conocido durante todos aquellos años Desde aquí, desde Disney, os animo a, como no podía ser de otra manera Perseguir vuestros sueños Y contar con la ayuda de la comunidad universitaria Para ser lo que queráis ser el día de mañana Un abrazo, un beso y... ¡Hakuna matata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!